Le estoy enviando un derecho de petición al señor ministro de Hacienda porque acabo de conocer el proyecto de ley de la reforma tributaria y nuevamente, como sucedió cuando se votó en la comisión, no están las cifras precisas de cuánto recaudará el Estado por cada una de las partes, cuánto por combustibles, cuánto por alimentos, cuánto a pequeñas y medianas empresas, cuánto por una cosa y por la otra. Y si esas cifras no se tienen en números precisos, es absolutamente imposible hacer la evaluación. Así pasó cuando se votó en la comisión que se votó a ciegas. Eso no puede volver a suceder, señor ministro. Pero es que además hay un hecho que es bueno que los colombianos sepan. El ministerio tiene que tener esas cifras porque si no tiene las cifras de cada una de las partes, ¿cómo nos hablan del monto total que se aspira a recaudar? Entonces, ya le estoy enviando a eso, señor ministro de Hacienda, pero desde ya le pido que agilicen eso para que hagamos un debate democrático. El ocultamiento y más en asuntos tributarios es por completo inaceptable y es además ilegal. Los colombianos y el Congreso tienen derecho a saber qué es lo que se está tramitando. La reforma tributaria, también la reforma del hambre, siguen grabados los bienes, los comestibles y los elementos de beber que estaban siendo grabados. Las bebidas azucaradas, los derivados de los productos de la utilización de la carne, las mortadelas, los jabones. Mire usted, aquí hubo unos ajustes respecto de lo que se va a grabar y lo que no. Obviamente, como es tan popular el salchichón, la mortadela e inclusive la butifarra, los exceptuaron. Ya no van a estar grabados. Pero de ahí para allá, todo lo que usted se imagine, no es difícil pensar. Evidentemente, las salchichas, pues obvio que van a estar grabadas. Obviamente, todo tipo de chorizo va a estar grabado. Obviamente, las morcillas van a estar grabadas. Pero además, los dulces, incluido el chocolate blanco, va a estar grabado. El chocolate va a estar grabado. Los productos de pastelería y panadería van a estar grabados. Por eso un pan va a pasar de costar 500 pesos a 800 pesos sin mucha dificultad por cuenta de la petroreforma. Los condimentos, las hostias y las obleas también van a estar grabadas. Los derivados de la harina. Así que va a ser muy difícil. Yo no sé si es que solamente la gente muy rica come embutidos y come dulces y chocolates y productos de pastelería y panadería. O sea, hostias, obleas, condimentos. ¿Será por eso que de pronto o solamente los muy ricos en el país toman gaseosa, jugos de caja? Seguramente eso. Todos esos productos aparecen en esta ponencia para segundo debate de la reforma tributaria que ellos le llaman desde la izquierda de la siguiente manera, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones. Por favor. La igualdad y la justicia social encareciendo los precios de los alimentos, encareciendo la gaseosa, pues que es lo que bebe el obrero después de una jornada extenuante de trabajo, se toma su gaseosa. Eso va a quedar grabado, ¿no es cierto? Sí, 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 claro, 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 las bebidas gaseosas quedan grabadas las aguas saborizadas de acuerdo con el porcentaje de azúcar se graba cada bebida. Eso tiene una tabla y entonces ellos dicen después de tanto azúcar recibe el tanto por ciento y es lo que vamos a terminar pagando todos los colombianos porque ellos se preocupan por la salud de nosotros. Entonces ese es el lado positivo. Cuando pues doctor Fernando en un país de libertades como lo es Colombia o bueno, creemos que lo es, pues usted puede consumir lo que quiera y el médico, es cierto, le dice, vea, no consuma aquello, consuma esto. Bueno, usted verá qué hace con usted mismo. ¿Cuál es el dilema? Cada quien sabe qué puede y qué no debe tomar o puede o no debe comer. Acaban de erradicar el texto final de la reforma tributaria. Paradójicamente quieren que mañana mismo la votemos. Ustedes se imaginan 350 páginas y más para revisarlas en una noche. Me parece que es el colmo, mejor dicho, que el gobierno y algunas bacanas del Congreso pretendan que tan solo en dos horas le estudió a semejante cosa tan importante. Cosas que están volando, por ejemplo, la inversión en la región de los Llanes y la Orinoquía y la Amazonía. ¿Dónde van a dejar a algunos sectores como la educación que le están quitando recursos, como la salud? Y nosotros en dos horas hacer un estudio. O sea, ¿qué pretenden con eso? ¿A pupitrazo limpio? No, señores. Yo pienso que se debe dejar, al menos para la próxima semana, como mínimo, ocho días para estudiar algo que es tan importante, tan peligroso que puede ser para que los colombianos de las clases menos favorecidas, los estratos 1, 2 y 3, son los que se van a ver más perjudicados. Así es de que un llamado al gobierno nacional y al Congreso de la República para que traslademos la votación de la reforma tributaria para la próxima semana. Así no, señores. Sube el precio de la gasolina, ¿no? Lo que estaba previsto para octubre, noviembre y diciembre. Aumento del precio de la gasolina correspondiente al mes de noviembre. ¿Otros 200 pesitos por galón? 200 pesos más que sube el galón de gasolina, otros 200, son 400 en dos meses. Esto va muy rápido y yo no sé si esto sí será vivir sabroso a este nivel. Precio de la gasolina que, por supuesto, doctor Fernando, en nada ayuda a la economía si es que están pretendiendo que con esto vamos a vivir mejor o va a haber mejores precios. Precio de la gasolina, 200 pesos. En Bogotá puede llegar a los 10 mil pesos, muy probablemente el precio del combustible. A ver, exactamente el precio promedio de galón, 9 mil 579 pesos es el precio promedio del galón de gasolina en Colombia. Pero pues hay que ver regiones donde ya el precio del galón vale, está por encima de los 10 mil pesos. Por encima de los 10 mil pesos, reduzcamos eso a dólares y todavía quedamos lejos del precio en dólares que están pagando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos están pagando alrededor de 3.50 dólares por galón de gasolina. Eso traducido a pesos colombianos son 16, 17 mil pesos colombianos. Nos queda muy lejos todavía. Pero le doy por ciudades, doctor Fernando, para que nuestros oyentes lo vayan tomando en cuenta. En Bogotá el precio del galón de gasolina queda en 9 mil 923 pesos. En Medellín en 9 mil 864 pesos. En Cali, en la ciudad de las tres principales de la más cara, 9 mil 962 pesos. Bueno, pero pues muy lejos de los 16, 17 mil que están pagando en los Estados Unidos. Pero todavía hay espacio, lo que significa que el fondo dispuesto para mantener ese subsidio a la gasolina cada vez sea un fondo más desfondado. ¿No? Muy bien. No va a haber subsidio. Es lo que han dicho por lo menos al combustible en las zonas de frontera. Eso se verá en la reforma tributaria que hoy se supone. Calienta motores para aterrizar mañana en la plenaria del Senado. No van a quedar muy contentos en Cúcuta y en el departamento de Nariño, ¿verdad? No, pues ¿cómo? No van a quedar muy contentos. El presidente Gustavo Petro publicó un curioso trino en la mañana de este martes. Comillas, lo que aquí es considerado una equivocación, se impone en el mundo como una necesidad. Se refiere Petro a las declaraciones de Joe Biden exigiéndoles a las petroleras reducir el precio de la gasolina, so pena de impulsar un impuesto extraordinario sobre sus utilidades. Lo curioso es que Biden busca con esta medida exactamente lo contrario que Petro. Y de hecho lo ha dicho explícitamente. Es decir, el propósito de Biden, como nos lo explica el diario de centroizquierda español El País, es presionar a las petroleras para que, comillas, inviertan en más exploración y producción de crudo y en capacidad de refino. O sea, exactamente lo contrario de lo que busca Petro con la política energética que propuso en campaña, que es reducir la exploración y, por tanto, la producción de petróleo. No es cierto, como intenta hacer creer Petro, que su política petrolera sea la misma de Biden o de otros países desarrollados. Más bien, está en contravía. Mientras Estados Unidos y Europa buscan con desespero aumentar la producción de hidrocarburos, el presidente propone desestimular la inversión en el sector y, por tanto, reducir la actividad de exploración y producción. Señor presidente, no es cierto que su política energética se entienda en el mundo como una necesidad, como dice usted. Al revés, los países serios del planeta caminan exactamente en la dirección opuesta de la que usted propone. No parece serio, señor Petro, que usted manipule las declaraciones del presidente de Estados Unidos para acomodarlas a su agenda política interna. Gracias. Gracias.